Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo video de Final Fantasy X 2 HD remasterizado Continuamos hoy, me vais a disculpar pero lo notareis o lo estaréis medio notando Tengo la voz algo tomada, estoy un poquito con la voz, bueno pues, que no tengo mucha voz, ¿no? La tengo ronca, estoy casi afónico, bueno no, no, no pa' tanto, ¿no? Pero bueno, no la tengo tan fuerte como otros días, ¿no? Estoy un poquito tocado de la voz En fin, los accesos y las fiestas, ¿no? No, hombre, es bueno, simplemente yo que sé, habré cogido frío o habré, no sé, que la tengo tomada O habré gritado demasiado cuando se me va la cabeza, que en algún momento se me tiene que ir, no sé No sé, que se me va, que no tengo voz, vaya, estoy afónico un poco y, bueno, no va a ser muy diferente De otros días, pero, nada, que tengo la voz algo tomadilla y, bueno, pues nada, que espero que no moleste mucho Pero bueno, espero que tampoco sea la mierda la primavera esta, la que está aquí, pero, en fin ¿Qué es lo que hay? Antes de empezar hoy, que vamos a llegar, si todo va bien, al 92% clavao y pelado Tengo que decir también que un mensajito para mi red, por supuesto, que te mejores prontito Ya sabe que está ahora un poquito pachuchilla Y nada, que yo lo que quiero es que te mejores lo más rapidito posible Así que venga, dicho lo cual, espero tu pronta recuperación, guapísima Vamos al lío, a ver, vamos a ver Nada más empezar, me voy a venir aquí con mi amigo, aquí el Shinri Y ya sabéis que el tema de las copas, el coliseo, las últimas, no puedo capturar y todo el rollo A los enemigos, me salen al nivel 99, no puedo llegar, en fin, eso ya Si todo va bien y me apetece, que yo creo que sí, lo haremos en una segunda pasada Solo para eso, que no tiene nada que ver con trofeos ni con el 100% como ya he dicho muchas veces Pero bueno, eso ya lo haremos más adelante Lo que sí vamos a hacer en la llanura de los rayetes ¿Dónde están los rayos? Aquí, en la llanura de los rayos Vamos a meter trampas grandes Y vamos a intentar capturar a la máquina de chutar, ¿vale? Esta misma, perfecto Pues nada, me la quedo Y si todo va bien, me la tienen que dar a nivel 99 Vamos a dar menú de criaturas Me voy a quedar con ella Vamos a analizarla De momento me la quedo con, me quedo con ella Aunque esté al nivel, al nivel que esté A ver si es el 99 mejor Y creo que solo puede, puede estar en un nivel, ¿no? Estar en el nivel 99, la máquina Vale, máquina de chutar, nivel 99, vale Quedémonos con ella y luego ya, si eso ya veremos Para qué, ¿no? Nos quedamos con ella de momento Y ya veremos pa' qué Ahora, vámonos Solo hemos hecho eso, para quedarnos con este bichejo No debería costarnos en la llanura de los rayos con una trampa grande pillarle Y bueno, pues De momento nada más Vamos al lío A ver Ali A2 Chocoboth Máquina de chutar Máquina de chutar Que por cierto ¿Qué estas instigas tiene? A ver Madre, cuando le pone una bestisfera Pues para eso primero vamos a ponerle Una de De protectora Y ahora le vamos a meter peluche Que es la mejor Y fijaos, ¿no? Que Qué pedazo de bichos hay aquí Muy bien Vamos al lío A ver Prosigamos Tengo un hambre que no comiera dentro del día Pero es que tampoco tengo muchas ganas Así que venga Vamos a seguir A proseguir A ver Si recordáis El otro día Hicimos un poquito de De Bueno, un poquito de desierto Combinado con Templo D de José Y eso hizo que nos quedáramos Con 91% Con el Templo D de José terminado Con el tema de las maquinitas Y nos queda el desierto de Bicanel Entre otros, ¿vale? Vamos a terminar en cargo de los Cactiliones Esto De los Cactilios Vamos a ir tirando al Monte Gagaset Primero Y vamos a bajar para encontrar a A Alexia Loya, ¿vale? Cositas a tener en cuenta El minijuego este Hostia que estamos en todo lo alto Ah, tomalo Me acordaba Que nos dejaba En todo lo alto A ver, ¿cómo se bajaba aquí? Creo que por aquí De todas formas Tengo ningún encuentro Así que no deberían molestarnos A ver Cositas Que voy diciendo Antes de que se me olviden Eh ¿Sabéis que esto Tiene un minijuego De disparos y tal? Que yo los estoy fallando todos Como ya sabéis Que no doy ni una Esta cueva, tío No me suena ¿Qué hago yo aquí? Estoy haciendo la pichilla Un lío A ver Si hubo la tontería Llegaremos a Zanarkam Te digo Que a lo mejor Nos vamos a ir a llenura De la calma Es que no quiero llegar a llenura De la calma realmente Aquí están las termas Me hago un follón Solo A ver Ahí está Nuestra Hay una estatuilla A ver Esto es lo alto del monte Si bajo por aquí Llegaré abajo Es que no me acuerdo Esta ruta Esta ruta Porque está aquí Es que hace ya tanto Que no juega a Final Que no sé ni Que hace esto aquí Esto no hay salida Por aquí, ¿verdad? A ver No tenemos puesto Ningún encuentro De todas formas Como ya sabéis No necesito combatir Realmente nada más Que con 3 o 4 criaturas Para las ultraesencias Y poco más De hecho Deberíamos registrar A Cactilión A ver ¿Dónde salimos ahora? Que me aclare un poco Claro Vale Bien Esto ya me va gustando Algo más A ver si podemos Descender Todo El monte E irnos de aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Vale Esto ya Esto ya sí Sí está mejor A ver Esto Vale Y esto Podré usar la placa Teletransportadora Ahí estamos Vamos al monte Casi de entrada A ver Voy a ir diciendo Los minijuegos De cactiliones De los cactilios Intentar dispararle Y todo el rollo Y todo el rollo ese Que nosotros No vamos ni una Que siempre fallamos Bueno Realmente no hace falta Para el 100% Hacerlo bien El último Si quieres El último de todos De todos los que vamos a capturar Al vencerle Nos llevaríamos una losa Que tampoco me interesa Pero Tampoco lo voy a intentar Hasta ganarle Si vosotros queréis Es una losa Que os multiplicaría Por dos Tanto la experiencia Como los ph Pero yo ya Experiencia Paqué Y ph Madre lo mismo O sea que Ni me interesa Esa losa Realmente Voy a intentarlo Pero es que no gano Un minijuego de estos Ni para atrás Pero bueno Aquí tenemos el Chocoboy Ya se escuchan Sus pisadas Y ahí están Los dos Cactilios Vale Cactilios A prueba Buena prueba De los cactilios Para que demuestren Lo que han aprendido Los cactilios Están frente En equipo Con sus nuevos amigos Tendrás que disparar Solo a ellos Con un número limitado De balas Hay que disparar R1 Esquivar Contraataques Vale Vamos a ver Alex y Aloya Y el dúo Chocoboy Vámonos Mierda Joder Joder Encima falla Vale Vale Luego es 1,2,3 1,2,3 Hija de perra 2,3 1,2,3 1,2,3 3,1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deja puta. Ahora ya no le gano. Buah, qué mal. Como siempre como el culo. Se me va muy mal este minijuego. No lo acabo de pillar nunca, el minijuego. Pero me da igual, aunque perdamos. Vale. Multa por esquivar, multa por daño, multa por entrar. Madre mía, has capturado a Alex. Si a lo ya llevamos de vuelta en acción, captilio. Menos mal que esta no hace falta. Se me da como el culo. Tendría que repetirlo millones de veces para lograrlo. Pero bueno, lo importante es que acertáis o no el minijuego. Os lo capturáis, que es lo importante. Menos mal, ya digo, que no hace falta ganar el minijuego. Porque si no tendría que intentarlo 10.000 millones de veces porque se me da como el culo. O sea, ya lo digo ya. Y realmente, vuelvo a insistir, cuando terminéis el minijuego podéis repetir las... O sea, os podéis picar con el juego e intentar superar el minijuego. Que no hay problema en ese aspecto tampoco, ¿vale? Vamos a llevarlos a... Hoy es un día de viajar. Hoy vamos a estar viajando por todo... Por todo el mapeado, llevando captilios de un lado a otro. Y bueno, a ver. Vamos a donde está... La nación captilio. No digo, el minijuego se me da como el culo. O sea, las cosas como son. Si se te va a amar, se te va a amar. Es lo que hay. Vale. Vale, entonces no era esta. ¿Dónde está la mamá de Alexia Loya? Están aquí... Vale. Toma, aquí eres tu gémelo. Alexia Loya, bienvenidos a casa. Ojalá en el desierto también encontréis un chocobo que se haga amigo vuestro. Vale, siguiente... Vista. Vamos a hablar con... Con la piñe... Con la tipa. Yo no aguantaré mucho más. Pregúntale a las mamás cactus que pintan un... Vale, vale, vale. O sea, que no hay que hablar con esta. Sino que hay que hablar directamente con... La mami que lo necesite. Como tú. A ver... Soy la madre de Islaya, el sabio. Podéis llamarme mamá Islaya. Islaya se fue de viaje siguiendo los pasos de unos castillos que hace muchos años abandonaron el desierto. ¿Habrá visto el monolito que dejaron? Cuidado, no chabúsquéis. Bueno... Facilito, ¿no? Se sabe dónde está. Me encanta esta cancioncilla y nos vamos a la llanura de los rayetes. Venga, nos vamos a ir a... Llanura de los rayos. ¿Qué es dónde está el siguiente? Siguiente cantilio. ¿Y el siguiente minijuego voy a perder? Que ya lo sé, que es que no he ganado ni uno, eh. No he ganado ni uno. Este minijuego se me da como en el puto horror. O sea... Qué malo soy, Dios mío. Que me arranquen los brazos y me los pongan en otro lado. No valgo para nada. No valgo para eso, decididamente. Venga. A ver... Lo bueno de tener ningún encuentro es precisamente eso, que no vamos a tardar demasiado, dado a que no tenemos que pelear ya. Básicamente nos queda muy poquito que pelear en este Final Fantasy XII. Todo lo que podamos evitar peleas lo vamos a hacer, ya que no me interesa más que terminar terminar el bestiario. Y para eso simplemente me quedan seis o siete ultraesencias. Y una de ellas es Cactilión, que supuestamente hoy al menos nos vamos a enfrentar la primera vez con él y a ver si pudiéramos, pudiésemos sacar su ultraesencia, ¿no? Me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ultraesencias. Ya lo habré terminado, ¿no? O sea, por otra parte no me queda combatir casi nada ya. A ver... Volví a pasarme... O sea, he vuelto a ascender por el laberinto de Bel hasta la zona del Cactilión, pero como ya os comenté no me ha salido el enemigo y creo que es porque todavía no lo hemos visto en su versión natural, que va a ser... Mira, ahí ya se ve desde lo lejos. No lo hemos visto en su versión grande, por lo tanto... Tenemos que... Que ir a ello. A ver, tú... ¿Has encontrado Islayah? Vale, que has tirado a prueba. Vale. Perfecto. ¿Y tú qué estás? Los rayos. Y la espíritu de su antepasado. Encima te trae muerto. Tiene cojones. A jugar. Hostia, qué rápido va esto, tío. Joder, esto es imposible para mí, ¿eh? Pero si he esquivado, tío. Buah, fatal. Esto es un mareo. Bueno, esto ya lo vamos a terminar ya. Buah, fallo. De todas formas, es que se me daba fatal. Qué malo soy, por Dios. Vale, hemos capturado Islayah. Tampoco me lo tomo muy en serio. En el sentido de que, como sé que no me es necesario, pues tampoco intento... Pero vamos, que... Soy malísimo. Vamos, vamos, vamos. Luego esquivar, le esquivo y no me sale. No sé por qué. En fin, que tampoco... Tampoco voy a calentar la cabeza. Si no hace falta ni siquiera hacerlo bien, pues le dan por detrás. Le dan por saco, que bastante ya me he calentado la cabeza en este 10-2 con otro minijuego. Y por suerte, no hay que hacer este al 100%. Así que, para una suerte, entre comillas, que tengo. Ya me maté en matar o morir. En el minijuego aquel. Y en este de calibrar a la torre tampoco lo hice entero. Oye, hice solo 5 la mitad. O sea que... Quedan por detrás. Paso. Vamos a llevar los... Vamos a completar lo que viene siendo necesario. Y lo otro, si podemos bien. Y si no, pues... Buena suerte. La coraje, tío. Este Firefly está plagado de minijuegos, coño. Por suerte, algunos no son necesarios hacerlos perfectos. Este, por ejemplo, no voy a ganar ni uno ya. Si no, gané ni los primeros, que eran facilitos. Pues apaga y vámonos. A ver, aquí tienes a tu castillo perdido. Islaia, ahora tienes que descansar un poco, eh. Muy bien. A ver, ¿dónde está la madre del siguiente petinto? A ver, vamos allá. Esta es la madre de Chava. He recibido noticias de Chava. Dice que ha quedado con unos nuevos amigos. Se verá en un lugar secreto muy alto, desde el que se puede ver la ciudad y el bosque. Bueno, esta es fácil, entre comillas, también. Ay, por Dios, qué bonito estoy. Está en Kilika, ¿vale? En el bosque de Kilika. Así que nos vamos para Kilika, que todavía nos quedan 4 entregas. Hoy, hoy es este. Que no es esto lo que quería ver con el Hover. Dios mío. Estoy muy malico. A ver, vámonos. Vale, está en el bosque Kilika, en un tronco, por el lado derecho. Y fue, hay que subir para encontrarle. Vamos, vámonos al bosque de Kilika. Al barquito volador. Y para Kilika nos vamos. Vale, Hoppo. Vale. Ay, Kilika. Kilika. Vale, no podemos seleccionar el descenso, no sé si ya nada. Vaya, vamos. Vamos al bosque de Kilika. Donde los monos, pero esta vez a capturar un castillo. Vamos a ver. Tendremos que volver a Kilika, de todas formas, porque uno de los últimos estará en la casa de Dona. o sea que Kilika suele ser un lugar muy visitado por los cactilios. ¿Qué le pasa a este hombre? Vamos a buscar un tronco por el lado derecho para subir y encontrarlo. A ver. A ver. ¿Por dónde será? No tengo mucha idea de por dónde es. A ver. Vamos un segundito. Vale, a ver. Estamos en la esfera de viajero. Vale. Debe estar por aquí. Vale, aquí. Ahí da la opción de usar el círculo, como habéis visto. Así que fácil, ¿verdad? Vale, de aquí además se ve todo. Un libro de arcano y el castillo que está más a gusto que un dios. Estás tú muy a gusto. Hostia. Estás con tu amigo los reinas bengales. Sus amiguitos del bosque. A ver. A jugar. 3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Que mareo tío No mareo, mareo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Concentrate coño 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Me quedan 2 y 11 balas Le ganare o no? Y me queda una Ay que puede ser la primera victoria Ahora fallo Bué Te gané Primera y única victoria Tu ganas You win Como antiguamente en Street Fighter No? Hostia puta Le he ganado He capturado a Chapba Llevaré de vuelta a Nación Castillo He ganado una He ganado una He ganado una Y no me va a ser imparada Pero he ganado una De todas formas Creo que el único que hay Al único que interesa ganar Es al último Osea que tocatelos Los bongos Que para una que gana Y encima no es el último Pero oye He ganado uno Mi moral Se vuelve a Más Más elevada Osea Ya no se resiente tanto Sabes He ganado una Aunque sea una Pero por lo menos No me he ido de vacío Y encima Si luego puedo repetirlos Lo mejor más adelante Por pique y vicio Me los hago a todos Ya que cuando le pille el truco A esto Me los como a todos Este es el principio Del fin El principio del fin Esto ha sido Vamos Una hostia Pienso que Todavía no se ni como lo he hecho La verdad Pero eso es un mareo de Un mareo de cámara Que te vuelve loco Pero si tienes agilidad Y rapidez mental Se puede lograr Y yo hasta Este castillo No he tenido nada de eso Pero vamos Que esto ha sido Una gota ¿Eh? Una gota Suelta Porque vamos No pienso acertar otra Ni de palo Vaya A ver A ver ¿Quién falta aquí? Traduciré He recibido una carta de Helio Gracias a unos amigos muy grandotes He podido ver la nieve Aunque nunca Así que es lo que le digo Helio es el mejor hijo del mundo Vale, pues este obviamente Está en el monte Gagaset 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 Gagaset Nos vamos para el monte Gagaset A ver Que me oriente En el monte Gagaset Alguna ubicación realmente interesante ¿Dónde está el multica casete? A ver... El casete... A ver... Vale, volvemos al remolador En la zona de las columnas Cerca del borde del agarro tirado A ver, vamos a... Montegasete Hay que bajar A ver... Cerca de la... ¡Epa! Que te caes, chura Cerca de las columnas La zona de las columnas El borde del acantilado cerca de las columnas No me suena... Orden agarro tirado cerca de las columnas A ver... Hostia, no me digas que esto es la misma zona por fuera con Yuna Tócate... El Pepe... Que hemos dado la vuelta para nada Cuando podía haber llegado por el otro lado, en fin Pues no te digo yo que no me oriento en el monte Agassete Ha quedado más que claro que no me oriento, ¿no? A ver, quizá por aquí Es la zona de las columnas Es que... No quiero llegar adentro de la cueva Pero aquí cerca de las columnas tiene que estar aquí No hay otras columnas, ¿no? Al borde del acantilado... Ah, aquí Aquí estás Hola Helio Heliopolis Tú y tus amigos los férreos, ¿no? Madre mía, madre que te parió Helio y sus amigos grandotes A ver que de grandote eres tú Hostia, este tiene mucha vida, ¿eh? Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Joder, que mareo No, venga, le he esquivado... Bueno, ya hemos perdido Ya da igual como lo hagamos Tenemos menos balas que las que... Necesita para quitarle la vida O sea que... Ya hemos perdido Ya por rabia... Te dejo que me mates Perraco, te había esquivado Cerdo Nada de manera Bueno, hemos capturado a Helio Vamos a llevárnoslo Ahora la cosa es... Había una esfera de... Guardado por aquí cerca, ¿no? Para no tener que dar toda la vuelta, creo Creo que había una esfera de guardado Antes de llegar a esta parte del... ¿No? Pues no, hay que dar toda la vuelta No pasa nada, como tal Tenemos ningún encuentro... Ah, mira, tenemos una Plucky Vamos a darle la entrada Qué derro, tío, eso le gana una Es que si te pegan Aunque el juego Aunque tú escribes con la R1 Si te pegan te quitan ya La posibilidad de atacarle Vamos, todas por todas No, vamos, ha sido una puntada Qué perraco Qué perraco A ver, vamos de nuevo a desierto Lo peor de esta misión secundaria es... Ven, vuelve, ven, vuelve, ven, vuelve O sea, esto es una... Esto es una locura Esto es una locurita Vamos a la acción Cactilion A ver... Ah, vale, vale, vale Ya, ya entiendo cómo va esto Vale, vamos a entregarle Que ya lo único que nos queda es la que está condona Y... Y poco más Y el que está aquí, o sea, es que no nos queda nada Vale, Gaviota Muchas gracias por haber venido a buscar a Helio Pero no me extrañaría que pronto se fuera otra vez de viaje Pues... Si se va de viaje Lo buscas tú Y contratas a detectives Y no pienso ir a... A buscarle A ver, tú sabes que está en casa de Dona, ¿no? Dice que la madre de Bachera, a mi hijo, le encanta el dinero Se fue del desierto para buscar a una persona rica Alguien que no parecía rico está amasando una fortuna Antes era una invocadora Vale, vamos Dona, si es que Gaviota Dona la estafadora, ¿no? Hostia, otra vez me he equivocado, André Este es el último en el que tenemos que ir Bueno, primero tenemos que hablar con la madre y luego con Marlena Para que abra la cueva, o sea que... A ver, primero vamos... Siempre me equivoco, tío Vamos a Kilika a... A buscar a Dona Esto sé que es un muy veñazo ir, venir... Ya he dicho que ese cofre, dije que ese cofre del desierto se abre Trayendo un chocobo de la llanura de la calma aquí, ¿eh? Para que... para que se pueda usar Pero bueno, eso ya... Tampoco diré nada importante el cofre, ya que... Pero para que lo sepáis, ¿no? Desde la llanura de la calma, con un chocobo de esos que mandáis de expedición Lo mandáis a que sea el correcto Lo mandáis a... Al desierto y se quedará allí de forma permanente Y podéis usarlo para coger la llave y la llave al cofre, en fin... Todo eso... Más o menos la idea es esa, ¿no? Lo cuento así por encimilla, pero si tenéis cualquier duda De todas formas, ya sabéis, en ese sentido, Google es vuestro amigo O sea, que no tengáis miedo o me preguntáis a mí y os... He hecho una mano más concretamente, de todas formas Yo no sé si lo voy a hacer eso al final o no, estoy ya... Estoy ya un poco del 10-2, no lo voy a decir hasta las pelotillas, pero... Que llevo 97 horas con 28 minutos 97 horas con 28... Y es que no hemos terminado, que luego me queda lo de la torre Lucifer En la mierda de Lucifer, yo lo llamo ya Lucifer por llamarlo de alguna manera La torre esa... Luc... ¿Cómo se llame? Lo del last mission... O sea... Esto... Esto es horrible... Esto no acaba nunca A ver... Bachera y los ahorros de don... A ver... Tengo claro que voy a perder, o sea... Eso está más claro que el agua ¡A jugar! Casi prefiero fallar y llamo objetos... Ya empezamos, tío... El esquivao... Buah, ahora ya sé que no el esquivao... ¡Qué deprimente! ¿Qué es esto? Vale, Bachera ha capturado... Esto es deprimente... Chicos, aquí os dejo que sigáis con vuestros escarceos amorosos... Aquí os dejo que sigáis con vuestras cositas... No quería interrumpir, me llevo el cactilio para que no os pinche, ya sabéis... Y me lo llevo tranquilamente... Por cierto, de cactilio, que no lo he dicho tampoco... Tampoco se obtiene en cazadora la habilidad mil espinas... Que seguramente tampoco la tenga... Va a variar... Así que... Vamos aquí para Juni... Con... Que tiene mucho amor que darse... Y ahora vamos a entregar al puñetero cactilio ya... Coñazo... Misión, eh... Tengo una gana de irme quitando ya todas estas... Mini hueco... Feo... Y espérate que todavía me queda el más feo de todos... Creo que es el de la llanura de la calma, ¿sabes? Que eso será otro día... Que no me voy a pegar un tiro... Porque yo que sé... Porque... Me duele, ¿no? Pero... Va a ser horrible... Vamos a tener que capturar mucho... Eh... Entrenar a los chocobos... Esto va a ser horrible... Hola, bachera... A veces se encuentran personas ricas en lugares inesperados, ¿eh? Pues... No quedabas nada... Quedas tú... Soy su madre y me sabe mal al midirlo... Pero Frey es un chico rebelde... Es un poco solitario, pero en el fondo es buen chico... Aunque se deja influenciar fácilmente por las malas compañías... No sé si está de viaje o no... Me tiene muy preocupada... Esa es la idea principal... Vale... Y... Ahora hay que hablar con... Marnela... Para que me abra la cueva... El último vigía no puedo andar muy lejos... Por favor, buscadlo... Ir a buscarlo... Míralo, ahí está... Qué cojones... Son todos... Estos captivos os acompañarán... Daos prisa... Aquí sigue la misión... Nueva misión... Que es la misión de hoy... Busca al último captillo... El último vigía está muy cerca de aquí... Con la ayuda de los nueve captillos... Que ya se ha encontrado... Ve a buscar al que falta... Encontrar... Al décimo vigía... Dice... Aquí está donde los cactuars se encuentran... Creo que los cactuars se encuentran... Creo que los cactuars se encuentran... Con la falsa gente... Todos se encuentran... En algún lugar dentro... Oh... Aquí vamos de nuevo... Vamos a enseñarles... Algunas habilidades sociales... Vamos... Vale... A ver... En la gruta de los castillos... Lo primero que vamos a hacer... Es un pedazo de guardado... Como una catedral... Pero vamos... Que no se nos salta ni dios... Este guardado, vale... Vale... Vamos a ir a la discusión del norte... Ah... Bueno... Aquí por supuesto... Vamos a quitarnos... El bazar repelente... Aquí si quiero que haya combates... Más que nada... Por si sale... Vamos a salir... Cactillos... Pensaba que salían cactillos... Pues bueno... Si veo que no salen cactillos... Le dan por saco... No vuelvo a poner... El repelente... Vaya... Ah... Si, si... Si salen... Vale... Vamos a atacar a uno... Vamos a atacar a otro... Vamos a atacar a otro... No se ponen ultra esencia... Vale... Y huye... Muy bien... Podéis aprender de él... Diez mil espinas... Como digo... O sea... De mil espinas... Mil espinas... Diez mil no... Por favor... Voy a volver a poner esta... Por... Por si... Tengo la suerte de que me lance... Porque no... Tampoco voy a buscarlo... No es una habilidad que... Que sea... Importante... O sea que... Como no se ponen ultra esencia... Te mato... Es decir... Que se ponen ultra esencia... No por él... Sino por cactilión... Que supongo que... Compartirán... Que pasa... Que hacen... Toma... 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 ¡Que puñetas! Sale gigante... O sea que los gratis... Son los que hacen que los... Bichos crezcan... Vale Estos castillos no nos lo van a poner fácil En realidad es un paseo Otro gigante Toma, tiro gigante, 13.000 Soy muy cheto A ver, ¿cómo muñetas puedo llegar al cofre? Ah, vale, así, así y así, vale A ver, vale, ya tengo el íter Vale Vale Vale, vamos al lío Ahora la arena puede jugar en nuestra contra Porque va a haber trampas Pero podemos hacer todo el tiempo que queramos Tenemos un minuto para cruzar Pero tenemos que sacar cofres también Es como una pequeña trampa Pasaje de arena Una trampa de los castillos malvados Intenta avanzar antes de que el pasaje se llene de arena Tampoco pasa nada si fallamos, ¿eh? Pero si queréis recoger todos los cofres A ver, llevamos un arete de hada Un broche de nácar sería el siguiente objeto No sé si haya sido eso A ver Una ultramoción Lo vamos a repetir varias veces, ¿eh? O sea que no... No os preocupéis Me cubre la arena Campanilla Uníter Me voy a ahogar Se me ha dado a Juni Ahogada Da igual ¡Oh! ¡Qué amastado! Vale Vamos a seguir No he visto da igual Perder, ¿no? ¡Oh, right! Vamos al lío Vamos a volver Esto está abierto Lo que ya está abierto Pues, ole Lo que está abierto Pues, pasando Lo que está abriendo Pues, pasando De ello Tiki, tiki, tiki Por eso vamos a tardar menos ahora Vamos Avanzando rapidito Esto es por intentar abrirlo todo, ¿no? Como digo Vamos muy justos para los últimos Sobre todo Una luz Una luz acalladora Una luz acalladora Un broche de nácar Una porada de fénix Ay, tiene que haber saltado desde allí, ¿verdad? Sí La hemos liado No llego, llego, llego No llego Llegué Por los pelos de... vamos No te digo de dónde Justito en dos pasadas Para no necesitar más A ver, aquí podemos pasar dos cosas Que vaya con una bien protegida por si acaso Y, hombre La que más me interesa Llevar potente Es... Spain Voy a poner más potente Por el tema de... Por si las moscas, ¿no? Pero que no debería... No debería tener problemas Desde luego Toma Rita Koba Reventado No se podía poner el Capturium en Ultra Esencia Aunque si no se pone tampoco pasa nada, ¿eh? Que no... Tampoco sería importante, ¿no? Que se pusiera en Ultra Esencia Hombre, que si se pone mejor Bueno, me evita... Me evita buscarle Toma, leñazo de Big Meal Es que... Podéis quedaros hasta que os haga mil espinas Y llevarlo con la cazadora Pero realmente es que tampoco es un ataque... Importante, ¿no? Míralo Qué guerra me has dado, pequeño jodido mamonazo Vale, pues a este Es al que sí hay que vencerle Fijaos... Frey y compañía Ahora patinarle, ¿sabes? Y son todos iguales Ese es el vigía Frey A los castillos malvados Los delata la cara Atención a la boca Cojones Son todos iguales Vamos, si tú me dices Que sabes quién es quién Yo no sé Supongo que el que tiene la... La oscuridad Es el... Bueno, ¿no? Pues no Y encima me he quedado con la oscuridad Joder Es que la luz me está engañando Tampoco es ese Vale, ya he encontrado quién es Vuelvo tarde Ataca siempre el cabrón, ¿eh? Imposible, ¿eh? Bueno, imposible no es Pero que me cuesta un montón Seis Me va a dar un coraje Nueve Joder, cío, fallo Nada, no lo hago ya Ya, ya no lo hago Imposible, tío Es que me mareo Solo de... Va, ya, ya, nada Casi lo consigo, ¿eh? Bueno, casi Joder, me he quedado a poco, tío Es una putada Pero lo podemos repetir Cada vez que queramos Bueno, cada vez que queramos, sí Lo podemos repetir Pero bueno La cosa es que lo hemos capturado Ajá, lo podría repetir, ¿eh? Y posiblemente me saldría Porque me he quedado bastante cerca Se podría repetir Más adelante Eres un poquito Tocabelotas, Freddy Es hora de volver a casa, chiquitín Hostia, tenemos aquí Una rebelión de cactilios La rebelión de los cactilios Están fusionando todos Fusión cactiliano Aquí viene cactilión Ya se podría poner Ultra esencia El maldito Vamos a quitarnos A un cactilio A ver si vio la suerte Que se pusieran en ultra esencia Vale, me hace mil espinas Pero no a quien quiero Venga, ponte en ultra esencia Hombre No No te animas Pues nada Hasta luego, amiguito Si no te pones en ultra esencia Te mato Adiós, cactilión Ha sido un placer Zaska 51.000 y fuera Aquí no andamos con tonterías Si no se pone en ultra esencia A la calle Misión complete Bueno Fácil, ¿no? Si sabéis lo que tenéis que hacer Es fácil A ver Vámonos de aquí Me ha dejado jodida Y una este Bueno, el cactiliano No dura nada Si lo encaráis así Como yo Realmente Pero si no Que sepáis que tiene unos 22.222 de vida ¿Vale? ¿Vale? Más o menos Tiene unos 22.200 O sea que Tampoco debería causaros Muchos problemas Joder Porque se me quedaba en espina Vale Porque no ha atacado Tiene unos 22.222 de vida Por lo que No debería costaros mucho ¿Vale? Vamos a guardar Ay Pero de malito es todo Dios mío Vale Guardamos Y al salir Vendrá La venganza Del monstruo Que está a punto De atacar Cactilio Necesitamos la fuerza De cactilio Aquí viene El bichejo Como hemos guardado Vamos a continuar Directamente Y vamos a atacarle Y vamos a reventarle La cara A este jefe Total Trema Trema era un adversario Pero este Este me lo como Lo que pasa es que Solo No me ha dado tiempo Cambiar Tenía que haber cambiado A bestisferas Con todas Pero en un momento Tampoco me preocupa mucho Yo creo que lo mataré Relativamente fácil Con Mil espinas O sea que O sea que Con mil oxí Con Pain vamos El cacto Fueras Ni barco ni de barco Venga que me lo como Vamos que me lo como Ni barco ni puñetas Estoy OP Se puede ir con trema No voy a poder con este Ahora me ha matado un golpe Si imagináis Que tiene mucho ataque mágico Y me revienta ¡Nadela! ¡Nadela! ¡Hu! ¡Ese kimp Wiena rana Van a hu Siedler Von Drek Fiend She says They're no match We've got company Es él Es él Ha llegado Que os amorceo Mucho Ahora como me la he dado De listo Ya verás tú Que me Me viola Pero bueno Vale espina Para Angra Mario Vamos a cambiar Por supuesto A peluche Con estas Vale vamos a usar De objeto Un Vale Tengo aquí Una Pluma de Chocobo Y con Juna Vamos a Empezarnos A tirar Un Revy A las 3 Oh Me haces daño A los PMs Cuidado Con Rigo Vamos a seguir Usando cositas Por ejemplo ¿Qué más tenemos Por aquí? Un manto Esto es escudo Espejo Coraza Esto me quita mierda Duplícalas A vitalidad Máxima De No Duplícalas De todo Grupo Claro Vale Y una Que haga Nuevo Lucura Para curarnos Y esta que Sigue con Su Guau Que poder A ver Dos estrellas Pues a Pain Más que nada Sigue curando Hija Valdis de Mil No Directamente Al Gramai Yo paso De los brazos Es que Me da igual Para el daño Que hace Tío Ya está Si es que Ya estoy OP Vamos a hacer Yo que sé Un Quita Magia Va a reducir Por el mágico Pero vamos Es que Venga Si es que Estoy apurado Es que Esto es un paseo Así La voy a matar Ya De otra forma Ya Guau 125 Ten cuidado Y encima Funciona Vita magia Si yo tengo Ya el poder Mágico 129 Voy a dedicar Otra vez A curar Si es que ¿Para qué voy a curar? Si es que No Bueno Si voy a curar Ahora Con esta La tope Quita Que Es que Ya no sé Que hacer Eso cuánta vida Tiene esto Pero Eso cuánta vida Tiene realmente Me da un poquito Igual Realmente La vida que tenga Incluso Me sigue curando Caí Hielo Por tirar algo Eso es que Realmente me da igual Esto está tiradísimo Esto debe morir En algún momento No sé cuánta vida Tendrá Pero le voy a ir dando 45.000 45.000 No sé si es que Tiene esto Mucha vida A poca Pero A lo mejor Tengo que matar Los brazos Con narices ¿No? Ya es que Hasta falla ¿Eh? Big blue Vamos a probar Un kite Vamos Me estoy hinchando Una vez Con Con Pain Así que no representa Nada Es 50.000 A ver Esprima Másprima 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 Tiene resistencia A la magia Vamos a atacar A la de la derecha Una hostia Voy a seguir atacando Tariu Con otra hostia A la zariche Ay zariche Vale Bueno Ya está Ya está eliminado Bueno Ay Qué difícil ¿Eh? Hombre La verdad Que con peluche Y todo mejorado Al máximo Y sin buscar Más grandes defensas Es un paseo No sé cuánta vida Tendrá En Gran Mayu La verdad No No estoy muy al corriente Tú eres un real La verdad A ver Creo que Puedes siempre count on the Gullwings Vale A ver Gracias Pero Qué desastre Uno de los brazos De Angra Mayu Es invulnerable Al físico Mientras otro Es invulnerable A los ataques Y además Lo que habéis visto No Y bueno Si queréis Que pilar tiempo Reviviendo Algún brazo Pero vamos Como habéis visto Con peluche Es que Con peluche Y expansión De daño Te ríes De Te ríes De Te ríes De Lo vas quitando De 50.000 En 50.000 Resistes Con Yuna Y con la otra Vas tirando Vas tirando Cosas Estados beneficiosos Y Listo Bueno Episodio terminado Y por tanto A ver si me das Ese 92% Ahí está IRP Fin del episodio Y bueno Pues una cosita Menos Que Que nos queda Por hacer Por hacer Ya En principio Deberíamos Estar en un 92% Y Dios mío El día Que nos toque Mira Hostia Nos llevamos Cinta También Pues mira Un trazo Con cinta Aunque Hay una Losa Z Tafun No sé Y bueno Y bueno Podría Volver Yo A Nación Cantilio Y Luchar Con el Cantilio Para conseguir La Losa Que me Falta Pero Como digo Realmente No me Interesa Esa Losa Si vosotros Quereis Repetirlo Podéis Volver Y hacerlo Pero A mi Ni me Vale Bien Esa Losa Atac Inexorable Ha sido La Esta De más 15 No No Atac Inexorable Azote Azote Fulminante Esto Esgrima Ushida Y Furia Vale Como digo Podéis Ir a Repetir Esta Este Minijuego Final De Los Castillos Y Conseguir La Losa Que Como digo Os daría Experiencia Doble Y PH Doble Pero Yo No Lo voy A hacer No Me interesa La Losa Pero Me Voy Y ¿Por qué Tenemos El ¿Qué ha Pasado A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver Ah Puede que sea No Puede que Nos falte Mirar Un poquito El desierto De Viganel Una escena Que Falte Porque 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 Deberás Regresar A Nación Captidio Habrá Con Benzo Para Una Escena Donde Está Benzo Ah Deberás Volver A Nación Captidio Pues Vamos a Volver A Debería Ayudarme Para Llegar A 92 Vale, y tenemos que hablar también con la madre del cactus Frailea Ay, coño, se están haciendo ¿Qué cojones? ¿Están haciendo de nuevo o qué? Sí, es la abuela de los castiles, vamos, es como el renacer del Fénix El Fénix que siempre regresa Vale, pues... Como aún es un bebé, no entiendo lo que dice Vale, vamos a hablar con la madre del que se perdió Vale, Frey, escúchame bien, no quiero que vuelvas a acercarte a esa luta Esa bien es la realidad principal Y aquí están todos Lo que no sé es cómo se puede... Mira, el entrenamiento, ¿vale? Se puede repetir con todos No sé cuál es Frey, la verdad Mira, este es Frey Vamos a intentar una vez más, aunque... Vale, y encima es aquí, ¿sabes? Claro, obviamente tiene que ser aquí Si no hablo es porque estoy intentando concentrarme, claro Perro Qué cabrón si lo tengo, pero estoy tardando Me quedan cinco, tío Cabronazo Joder Estoy desconcentrándome ¿En serio? Buah, fatal Qué pena, tío Lo tenía Que asco Lo tenía Estoy picando Joder Como el pique Nos podemos tirar aquí hasta que amanezca Es el único al que hay que ganarle para la losa realmente Joder Voy a reventar el mando, macho De lo fuerte que ha pedido el destino voy a reventar Seis Venga tío, en serio Cinco Pero si me estoy dando, que falso tío Cuatro En serio Joder, me cansé de disparo Esto lo he fallado Buah, venga tío Me he quedado a tres ahora tío Increíble Coraje, coño Difícil de pelotas No consigo coger su velocidad Ya Agh 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 Me ha dado, tío ¿En serio? Seis Se me van los ojos ya, tío Es que me marío de alguna manera Venga Va, que falso No me haya dado, tío Me he caído en la puta madre, tío Pesadilla Estoy picado No puedo con él Mira que lo intentaba y me quedaba tres antes, tío Hijo de perra, tío Ay, encima que bueno Por correr Vale Vale Me quedan tres No te resistas Cabronazo Te quedan dos Pues más allá, cabrón Me queda uno Hay que aceptarle Hay que aceptarle Hay que aceptarle, por Dios Venga, tío ¿En serio? Toma Me voy a concentrar Me voy a concentrar Esto no puede ser Venga, tío No me lo creo No me lo creo Pero si Estoy desconciente No, no, no Es que soy yo O veo que va más rápido que a vez No puedo con él Nah, ya Me he ido ya Un tiro Una bala Nah, me cago en todo No me lo puedo creer Que haya perdido todos los tiros Joder Increíble Imposible De verdad O sea, como he fallado tanto Y he estado concentrado A un tiro me he quedado Porque ahora ya sí Que estoy picado Ya del todo Ahí está la mierda Tengo una mala leche encima Que ahora mismo Mataba y todo, tío Era posible, tío ¿No podía salirme así, macho? Y encima me han dado Pero flipo Y encima me ha dado No sé cuándo, pero me ha dado Nah, esto es imposible Nah, ya pasó Oye, ¿y si empiezo a disparar A los burros? Cuando me quedaban pocas Tenía que haber empezado A disparar a los burros Y no haber Porque en cinco disparos Le he dado dos veces Tenía que haber empezado A spamear Si es que soy tonto todavía Joder, la vista se me va, tío Es que el cambio de El cambio de fondo Me pongo malo, tío Con el cambio de fondo Venga, me ha dado A ver con todo Y pensar que he estado a uno Tío, ¿por qué? Tío, he estado a uno No me lo puedo creer He estado a una Y tenía un montón de balas ¿Y por qué he fallado? Esto marea demasiado Es que me marea el fondo, tío Pero en el fondo Es la única manera De saber cuándo Puedo disparar No me lo puedo creer Le queda una Le queda una y cuatro tiros Ya estamos como antes Bien Toma ya Wow You win Hombre, por fin Miros a todo en el futuro Auspicioso Que no vale para nada Pero oye Esto era un reto personal Me cago en todo Esto era ya por cuestión de capricho Madre, que te parió Puro castillo ya Bueno, para lo único que me interesa Realmente, como digo Joder Bueno, si hemos ganado a ese Posiblemente El resto sería muy fácil Pero vamos Que Mira, claro Claro El récord está Los que tengan El récord El 2300 Realmente Ninguno hemos superado El récord 2300 O casi ninguno Quizá el único este ¿No? El que salta tanto No, tampoco Bueno, no sé La cosa es que El único que interesa Para los ASS No me voy a poner A repetirlos todos Ni de coña O sea, ni de palo Bastante me he amargado Con ese Bueno, disculpad Mis enfados cabreos Raqueos En fin Lo que Ya sabéis Como es esto Bastante me he contenido Para lo que podía haber soltado Porque madre mía Aquella Que me he quedado una Lo mejor es no pensar Es lo mejor Vamos a ver si después De la escena Supongo que ya sí Debería llevar un 92% Por favor, juego No me jodas ahora No te rías de mí Por favor Esa escena esta Me debería haber hecho Llevar al 92% Oh yeah Ahí lo tenemos 92% Capítulo 5 92% Todo va muy bien Muy bien Muy bien Ahora sí Vamos bien 92% Capítulo 5 Esa escena Es importante Y la losa También es importante Bueno, la losa Ya no sé Ni lo que me han dado Futuro auspicioso ¿No? pH por 2 Y experiencia por 2 Esta es la que os decía A mí ni fue ni fa Pero oye Por decir Venga, vamos a sacarla ¿Sabes? Por intentarlo al menos Porque no quede ¿Vale? Que no sea que no Que no se podía hacer Si con paciencia Todo sale Y eso Práctica Lo único que Que tenéis que mirar mucho ¿Vale? Tenéis que tener Una rapidez Mental Pues Relativamente alta Bestiario de Shinra En principio Ya sabéis Todos estos Están en ultraesencia Estos también Estos también Estos también Estos me faltan 2 De aquí me faltan 2 también De aquí me faltan 2 Más 1 por encontrar Y de aquí ya tenemos Al Cactilión Ahora lo que tenemos que hacer Es que salga en ultraesencia ¿Vale? Vale El Cactilión Debería salir Como monstruo Normal En Ya en subterráneos De Bebel Vamos para el subterráneo De Bebel A ver si me sale hoy Debería estar entre los Niveles 50 al 59 ¿No? Ambos inclusives Creo Del 50 al 59 Lo que pasa Es que si no habéis Enfrentado nunca Al Cactilión Difícilmente Os salga ¿No? Creo que no sale nunca Yo creo que estoy en el piso 51 Vamos a probar a ver Si Si me sale o no ¿Vale? Vamos al piso más profundo Que hayamos Que hayamos podido llegar Que es este El 51 Y vamos a ver Si sale El Cactilión En ultraesencia Y lo registramos Y ya está Luego Me quedaría El Cactilión Que sale del piso 50 Al 59 En principio Da igual que tenga Ningún encuentro Porque los monstruos De aquí deberían salir Si o si Luego me quedaría Irme al piso 59 Para el Megalopodo O sea que Me queda tela Vale ¿Veis? Aunque tengamos ningún encuentro Acaban saliendo monstruos Aquí saldrán monstruos Gigantes Y entre ellos Debería salir El... Como digo Debería salir El Cactilión Vamos a ver si es verdad Y lo registramos Lo registramos En ultraesencia ¿No? Que es lo que nos interesa No creo que solo salga En el piso 50 Según vi Salía del 50 Al 59 En principio Pero claro Todavía no lo teníamos registrado Ahora que lo hemos registrado En principio Debería de salir En algún momento Debería de aparecer por aquí Dios quiera que sí Porque si no El juego me trolea ¿Sabes? Si no es que no sé Dónde voy a sacar Más Cactiliones La verdad Como no salga aquí Cactilión grande No sé ya Los Cactilos chiquititos Sí que sé que están Entre los pisos 47 Al... Al pollas Al... Lo tiras todo Vale El Cactilio chiquitito Sale entre el 47 Y el... El 59 También en principio Aunque tampoco He extraído muchos Cactilos chiquititos La verdad Por estos pisos Que decía A partir del 50 Por el 47 Seguro que sí En el 47 Seguro que hay Cactilios chiquititos Pero Cactiliones Es que no quiero volver A repetir Todos los pisos Hasta el... 50 Y en principio No haría falta Pero claro Es que el Cactilión A saber de dónde Lo sacamos Si no Es que aquí no No sé si va a aparecer De un problema Con el Cactiñón En Ultraesencia Ese es mi problema Mi gran problema Por eso quería que me hubiera salido En Ultraesencia El buchito Mira Hablando de... De la pareja Pues aquí lo tenéis Tanto el Cactiño normal Como el Cactiño No te pones en Ultraesencia Chiquitín No, no te mato Vale pues Yo lo que... Ya sabéis que sale aquí Lo habéis visto Yo voy a cortar el vídeo Y lo único que voy a hacer Es estar Spameando en esta... En esta sala Hasta que me aparezca En Ultraesencia Como ya sabéis Para registrarlo No voy a... Haceros perder más el tiempo Hoy hemos subido Como habéis visto Al 92% Y sabéis que en ese piso 51 Se puede conseguir Tanto al Cactilio Como al Cactilión Así que bueno Con toda esa información Ya que tenéis Yo me voy a despedir ya Que hemos hecho un buen vídeo La verdad Nos hemos tirado un buen rato Una horita y media Más o menos Y ya está bien por hoy Así que me despido Nos vemos en un próximo vídeo Y todo lo que sea Como siempre Lo penséis muy bien Continuaremos con Final Fantasy Y viendo Con todo lo que tenemos por delante Que no es poco Hasta prontito Chao Bye bye El próximo día Lo tendré en Ultraesencia Si todo va bien Nos vemos y continuaremos En busca de ese 100% Hasta pronto Bye bye Chao